Vamos a hacer una broma a la marunca, vamos a hacer la broma a la marunca Venga, esto te hago Ay, 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 ay Mira la marunca, ya está bravo, mira Quiero ver, quiero ver ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? ¿Tú? Don Antonio Dale un besito Don Antonio, tu papi Se afligió la nuca Con el micro Con el micro Bueno, protección, ahorita vamos a ver qué más hacemos Sí, micro, va a dar boom Pisto Pisto Una tía del piso, dice la marunca, mira vos Muchace, mira como que va a llover, fíjense Venite, venite Oscar con el microondas Oscar con el microondas Andá con el microondas Pira la marunca, pira la marunca Paya pe, dije la marunca Ey, dijo la marunca, paya pe, dije la marunca Paya pe, dije la marunca Segunda broma, caída la marunca La marunca La marunca No quiero de eso Dale, Oscar Dulce Dulce Agarrita, mirátela Sí, tenía un montón de dulce, esta es la marunca Esa es la marunca, mira Esa es la marunca, Dios Mira la marunca Nada, agarracha Le cierra la boca Dale, para que enjuegue Le cierra el hocico Esa es la marunca Esto ya Dale, para que enjuegue Le cierra el hocico ¿De verdad? No, esta es la marunca Dice Qué marunca 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 Mira la marunca La ropa, ahorita es la de voler No te vayas Quiero ver Quiero ver Vale Entonces... Oka Ay no qué pena Ay no, que pena Que pena de familia tan puerca Dios mio No te diera vergüenza tener una familia así a vos La que te Ay no Que pena Oh Karina Ay no, no te da pena vos No te da pena Tener a alguien así No se va a opinar Cabal, ahí tenés razón Este Ay no, tenés vos Ah no, y esto aquí, que va aquí No, que barbaridad Ahí le pone algo ¿Qué le vas a poner ahí? Va a ocupar Que vergüenza Dios mio, que vergüenza La otra Año Ya vamos a la mano A mientras Ahí Pero bueno, nosotros seguimos, feliz de la vida Maruca Feliz de la vida Maruca Este ¿Qué quiere ver? ¿Quiere ver? Ah, qué chambota Si le gusta la pizza, salió a vigiarla Ya, mira Sí, es que la jera no quiere La jera La jera loca Entonces vamos a finalizar ya este video Porque pues sí, verdad Mira ya va el otro Ya se va a adueñar de esa cachucha Ya la babosada Pues ya anda feliz Como ya te hablo Mira, porque Fíjate, te has fijado Lucina Que cuando Oscar no nos habla No le va a hacer falta A usted le habla La Laila A mí no No le va a hacer falta Que la Laila Sí, fíjate Cuando nosotros no le hablamos Está con la Laila Cuando nosotros le hablamos No le habla la Laila Porque como la Laila no le habla Estás bien loco Vájate para allá No le va a hacer falta No le va a hacer falta La Laila ¿Tú te vas a hacer falta? Ajá Para la música Maruca Para la música ¿Ah? Bien, me habla ¿Usted habla la Laila? Sí Ah, vaya Pues sí Entonces gente Cristina ¿Lo vamos a finalizar ya o no? No ¿Qué pasó? Contra sigamos Contra sigamos Sí Con aquello Dejame y me va a hablar Con aquello Ah, de veras ¿Cómo fue? Ya regresamos Al siguiente video Nos contaste mejor Contándome Contándome Es que este vago Ella te lo va a contar No, pero como Ya nos contaste De que la Laila Todo lo que le dijo No, pero es que Bueno, nos puedes contar también Ella va a hablar con vos Pero usted habla conmigo Pero nos puede contar también ¿Qué te importa? Pues sí ¿Vos oíste o no oíste vos eso? Bueno, y ella te ha dado algo pues Yo no Yo era lejos Porque no estaba allá Hasta abajo Ajá Y entonces ¿Nos vas a contar o qué? Nos vas a contar o qué Ella aunque me digan Que soy chavroso Aunque te digan Que soy chavroso ¿Nos vas a contar? Yo sé Ahora que oí Yo no sé Si me estaba O no sé Vaya Entonces ahorita Vamos en seis minutos En el otro video Vamos a hablar de eso Vaya ¿Qué estás haciendo ahorita? Yo le doy la maruca Eh, quiero ver el pelo Qué bonito Vaya mi pelo No, 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 no Va a estar cuando lo tenga Bien arreglado No, pero desde lejos Vaya, desde lejos Mira cómo se le ve el cortecito Esto de aquí, mire gente El corte que le ven ahí La raya Y esto de aquí para arriba Yo se los corté Bien bonito Bien bonito Se le ve la palabra Que este es bien bonito ¿Quién le enseñaste a la maruca? No, en la mañana le enseñé Para que la sucia Ah, sí, guau Digo, que pura loca Eramos, dijo Hay poquito más Ey, mis patas aquí Miren No, yo le voy a vender Mira, para que te van a prender flash Cuidate Se quedó sin Toda cerfechada Pero ahí está Ahí está ¿De quién es ese montón de leche, muchachita? Tú y a vos No, no a mí y yo Vale Vaya a vos, carina, mosca reina Dele ahí, pues Oye, entonces ¿Cuál es la leche? ¿Qué vamos a poner? Vaya ¿Qué queremos hacer Para los preparos de comida? Bueno, yo Oía a lo lejos A lo que estaba diciendo Pero no sé si es verdad Lo que estaban diciendo Es que a lo lejos Yo porque ya estaba en el mar Vamos a hacer siete, diez, muchachitos Vamos a clagar eso, muchachitos Por eso yo solo estoy diciendo Esos pedacitos Ah, sí, es cierto Sí Va ¿En el siguiente video o vamos a cocinar? Sí, va En el otro Entonces, ¿qué les voy a decir? Yo también, gente Vamos a limpar todo Vaya, muchachitos Miren, aquí es frijoles Yo solo puedo calentar Y puedo calentar las tortillas Y las tortillas, güey ¿Torquillas tostadas? Va Está chiloso Está picante Está chiloso Sí Entonces, ¿puedo hacer un poquito de salsa? Miren, muchachitos Dale Ya estoy hecho Ponelo allá Ajá, podemos hacer un poquito de salsa Miren, muchachitos Para comer así ¿Qué dice usted? ¿Alguno o no? Ve Ve ¿Vas de tortillas tostadas a vos? ¿O cómo? ¿Y el qué vamos a hacer? Pensaba calentar las tortillas Ahorita aquí en el macro Y miren, muchachita Y... Muchachita, todo se pone aquí Porque el niño está tapando Por ahora aquí Ve, mi chachita ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde? Plátano ¿Qué bajó? El plátano es arriba ¿Qué? La maruca ¿Plátano o acervo? No Ay, la maruca yo no me dio algo ¿Qué? Lo que me dio Ay, yo ¿Qué te dio la maruca? ¿Qué te dio la maruca? 10 dólares de regalo Ah, de ver, aparte 10 dólares ¿Y a vos? Dejale mi 10 dólares Dejale a vos Dejale a vos Dejale a vos, muchachito A la maruca Sí, me dio 10 dólares ¿Cómo? La maruca le regaló 10 dólares A la Cristina en cara sucia Y me regaló 10 a mí Pero después me lo quito Para pagar el carro Ah Creo que ya estoy Ah, ya le voy a decir yo No, no Vaya, ahora Dejale a vos Ah ¡Ey! Ahí en cara sucia Tenemos Vos ahí en cara sucia Le regalaste 10 dólares A la Cristina ¿Recordás? Ahí ya, ¿Ves? Yo no le regalaste a vos Lo tienes mío Pero vos me lo quitaste Para pagar el carro ¿Y lo que me quieres? Y vos A Fran le diste 20 dólares A Fran ¿Cuánto le diste? A Fran ¿Cuánto le diste a Fran? ¿Y a mí? No ¿Por qué? No, yo no soy tu hija Ah, vaya, pero no te quiero ya Y a Oscar No, pero ¿No le vas a dar piso? No ¿Cuánto te digo? ¿Y a mí? A ella sí A vos te va a dar piso Mira, los huevos ¿Para quién son? Para vos Para que veas que te gustan los huevos Mira Para vos Para ellos Para la bucha de vos A mí no me gusta Es que a este marica le gusta el huevo A mí no me gusta Pagamos marica vos Sí, decíle Sí, decíle Sí, decíle Bye Marica, sí, decíle Bye Pagamos marica vos Sí, decíle Fran le gusta Fran Fran le gusta Marica La bicha Sí, la bicha Dile que te gusta Fran, decíle Dile que te gusta Fran, decíle Bien, decíle ¿Va qué te gusta Fran? La bicha La bicha, la bicha Fran dice Vale, entonces vamos a regresar En el siguiente video Y sí, entonces bicha Calentamos las tortillas Para hacerlo Entonces regresamos En el siguiente video Vamos a comentar Vamos a contarlo Bueno, Oscar nos va a contar Y entonces vamos a regresar Vamos a freír Y entonces vamos a regresar Y entonces vamos a regresar